Wow, al parecer la cosa se pondrá genial en Dragon Ball Super antes del mencionado Torneo de los Multi-Universos. Se ha revelado en la página oficial de Toei una noticia genial sobre el futuro de Dragon Ball. Bueno, dos noticias en peculiar. Se ha dado a conocer el arte oficial de un personaje muy querido por la mayoría de los fans de Dragon Ball Z, Trunks del futuro, quien regresa gracias al también mencionado nuevo enemigo de la serie, el Goku Negro. No, no esta clase de negro, más bien negro de malvado. Si quieren ver la nota completa tal como lo reveló Toei, es la siguiente. Akira Toriyama habla sobre la nueva saga de Dragon Ball Super. Próximamente en Dragon Ball Super, Trunks adulto hará su primera aparición después de mucho tiempo. He desarrollado esta historia basada en una sugerencia del equipo. Como la última vez, he escrito un resumen de toda la trama, por lo que los guionistas hacen lo posible para dividirlo en episodios. Ampliando algunas cosas, cambiando cosas alrededor o agregando nuevos elementos cuando sea necesario. A pesar de ser muy fuerte, Trunks apenas pudo escapar del futuro con vida. Se supone que el futuro estaba en paz. ¿Qué es lo que podría haber ocurrido en su mundo? Lo que se sabe sobre el enemigo es que es demasiado fuerte incluso para Trunks. Goku Black es el inicio de una batalla que va más allá del tiempo y el espacio, que involucra a los dioses de la destrucción, a los Kaioshins e incluso a Zeno-sama. Hay algunas pequeñas cosas confusas con el tiempo cambiando aquí y allá, pero solo sed pacientes conmigo. Definitivamente espero que será una historia divertida, a pesar de que no he entregado el guion final todavía. Vamos a disfrutarlo juntos. Bueno, solo basta decir que esto pone muy emocionante las cosas. Algo curioso es que muchos fanáticos ya habían predecido el que hubiese un Goku del otro universo que fuera maligno. Y a pesar de que a muchos no les llamaba la atención la idea, a mí en peculiar me emociona bastante. Sé que usualmente es un recurso sencillo, el solo hacer un personaje opuesto. Pero a pesar de lo sencillo, muero de ganas de ver cómo lo escribe Akira Toriyama, que es buenísimo para darle guion a los personajes y en hacer igualmente personajes entrañables o memorables. Sobre la noticia de Trunks, espero que le dé un tono un poco más serio al anime. Ya que la llegada de Trunks en Dragon Ball Z es una de las partes más serias de toda la saga. Pero Dragon Ball Super no me ha demostrado querer ir hacia ese rumbo. Así que solo queda esperar. Bueno, eso es todo del momento del tema. En unas horas más subiré mi reseña del episodio número 42 de Dragon Ball Super. Así que no se olviden de pasar por aquí y suscribirse al canal, donde los mantendré al tanto de Dragon Ball y todos los temas geeks que tanto me gusta hablar. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!